Yo, pues, mañana me voy de operativo con Garnica. Un autor reconocido allá, pero digo, literatura, otros autores, B.O.I., por ejemplo. No, 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 no. No, 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 no. Contagiando. Y ni hablar en Europa que como... El mundo árabe siempre estuvo conectado con Europa a partir de la invasión de los moros. El climatizador, el aire, tiene que estar a un máximo de 19 grados. Vamos, si quieren, a caminar un poco. Esperan, es todo un shock. Afuera podés encontrarte con eso. Y yo creo que si uno afuera hace esas cosas, y después los que... Es un gusto saludarlos. En medio de una guerra, la información siempre hay que tomarla con pinzas, es muy complicado. 17 millones de compatriotas están por debajo de la... ...de las luciérnagas. Pero para entender su engaño, primero es necesario conocer sus hábitos de apareamiento. ...el peso y la vendo. 600 mil y se va. Rincón del Chaco, muchas gracias. No sé qué, construir una cultura de usar el cuerpo, de movernos, de romper el sedentarismo, etcétera, que es mucho más económico que invertir... Si te dicen que... Si te dicen que... Si te dicen que... Calentón era, parece. Recuerdo que estuvo en casa, estuvo Mata. Oh, nada menos. No, que Mata. Mata me regaló. Vale la pena destacarlas. Cortarlos, claro que sí. Son las que le dan color al maratón. Que haya parecido lo contrario. En el último partido, Boca ganó, con gol de Vázquez sobre la hora en Varela contra Defensa. Pero jugó tan mal, en un partido tan flojo... Se escapó la pelota, habrá... Una falta, ¿no? Una falta anterior, vio. ...el área, pero además, Benzema es difícil de marcar porque va por muchos lugares, viste. Golpe. Bandera hoy corta por la derecha. Con dos lomas que acercan la pelota. Y este tiro libre para Empoli. Se agarra en la cabeza la cincha de... ...el trenético de Tucumán. Ortiz. Palmeira, vívilo en Fox Sports. Un segundo, ¿te parece? ¡Bitché, veré! Obviamente, ellos saben que es una experiencia que iba a crecer mucho con esto. No me lo dijeron claramente. Y realmente da gusto ver ese tipo de carreras, de cómo se pasan, cómo van tan finitos. Rinde más. Cocinar cuesta menos. favoritos e inicios en el deporte en nuestra primera entrega, aquí, en Secuencia Extrema. Al pintar la boca... Mira, solo quería decir... Quería decirte... ¡Sacen todo de la caja registradora! ¡Sus tel... ¡Sus tel... ¡Sus tel.... ¡Sus tel... ¡Comentimientos! ¿Está reluciente? ¿La mugre se fue? ¿Por qué rayos rosa les... ¡Hola, Sopanini! ¡Las super heroínas están de vuelta! ¡Sí! ¡Éxito! ¿Papá? Eso no suena nada amigable Parece que Rosti le va a enseñar a este monstruo una lección Tangerina Jolie y Brad Pizza ¿No vas a creer quién es Tangerina Jolie? Nos veremos pronto, ¿verdad? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Siempre me sale... Maltrecha Necesitamos alivio Alivio para saber cuándo seguir y cuándo parar Alivio para preguntarte si no estás en piloto automático ¡Ahora lleva tu trasero al campo! Y sentirse poderoso La víctima murió, pero Él aún domina ¿Crees que la Dolor y no mancha Un alzón y Max Tu boca lo pide a gritos Cuando Afecta múltiples superficies Decile sí A tu mundo S.C. Johnson, una compañía familia Otrabando, ¿lo usaron con Coen como venganza por el ataque? Ha habido rumores de que intenta atacarnos Cuarenta mil años de evolución Y apenas hemos pisado la vastedad Del potencial humano La Escalida Del viento Sí, la escalera Y luego ¿Está trabajando las cosas? ¿Son mis resultados? El otro día hasta me habló de llevarla a la casa ¿Y qué le dijiste? Por supuesto que le dije que sobre mi cadáver ¿Y por qué tan negada? El otro día hasta me habló de que no se desplaza saltando El canguro Correcto, cazadores Si adivinas o descubres algo oculto ¿Qué te hueles? Vino de Gumbiente y Sang ¡Qué maravilloso, hermano ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué maravilla! ¿Qué maravilla, hermano? ¿Quién lo ha encontrado? Uno que habita allí. ¿Qué es lo que mejor sabe hacer, papá? Ay, meternos en problemas. Uno detrás de otro inexorablemente. No, no, mamá. Lo mejor que sabe hacer, papá, es mentir y que lo descubra. No, 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 a ver. Y ella se llama Francisca, pero nosotros la decimos Pac. Pero si quieres, entra y la conoces. Venga. No pagar nada. No. Para mí que ya me colgaste de la cruz sin siquiera conocerme. Yo vine acá porque me invitaron. No te saqué del trabajo. Aunque me gusta este pequeño balcón, es un lindo detalle. Lo llamo el balcón, querido Romeo. ¡Romeo, Romeo! Es muy espacioso. Lo que me gusta de este ato... Mi exesposo tenía el pelo largo. Usaba cola de caballo. Los dos hacen gimnasia y practican el físico culturista. No me hace milagros. ¿Crees que hayas? ¿Cuándo cree que volverán a casa nuestros cuadros? Los Rubens, los Tiziano, el retrato... Que van a ser también, van a acompañar en sabor y hasta en guarnición, ¿no? Siempre todo lo que mandamos al horno con el pollo después suma muchísimo... Voy a poner en otros maceteros y ninguna planta se va a ver afectada por el transcurso de este programa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienen hasta las 10 y 30 de esta noche. Utilicen cada segundo de forma eficiente. Y el estudio de costura y bordado... ¿Qué pasa? Es que un vendedor come... Humamos. Me encanta. Acá humamos los jamones y el tosillo. Con el contenedor en posición y el sistema de aire acondicionado de Marte casi Así que un paisaje árido es la solución para ti Me encanta eso Cuando compré esta casa sabía que tenía un buen esqueleto Su enorme gravedad y su increíble giro deberían producir una espectacular supernova ¿Pero qué sucede si algunas estrellas? El Departamento de Agricultura regula carnes rojas y aves Y la FDA regula casi todo el resto El procedimiento estándar ¿Por qué? Por política No No sé a qué Siento un amor profundo por el mar Y mi mayor pasatiempo es la pesca Si tiene un camino más directo a Dios No era lo que yo esperaba Increíble este año Porque, francamente, ahora mismo nadie puede tocar Es increíble, ¿no es? Y eso es un insight terrífico A las 8 y 33 minutos de la mañana hora del este Si la misión tiene éxito en una versión posterior Llevaría al hombre a la luna por primera vez en más de 50 años Esto en 2025 También en Chile Y este año fue un sueño Y este año fue un sueño, para mí, con los amigos de la Aero Club Pisa Siamo partidos Siamo basados vicino a Ponte d'Era, a Valdera Siamo partidos y nos hicimos el nuestro Giro d'Italia Giro d'Italia Que ci ha visto Arribare fin dove poter Segundo bloque En raíces Gauchas Que lindo que canta Susana Tejedor Che, que bonito, eh Tenemos que hacer algunos temas nuevos Le mandamos un Hinchazo También condenan los hechos Y defienden la actuación policial Para que nos ayuden a vestir también a nuestra casa Envíenos más alternativas de moda eco-friendly A nuestras redes sociales Utilizando el hashtag Loeco Quizás sí, por ejemplo, alcohol Bebe que no pasa nada ¿Le haría un bien al niño Si le dijera eso? Por el contrario La mamá tiene que decir Para el futuro José recogió Todas las cosechas Que crecieron en Egipto Y guardó Que consumió lo que necesitaban Y eso lo guardó Eso es ahorrar En las ciudades El grano de los También poseas las promesas Que ellas poseyeron Jesús y la mujer herida En el principio Era la palabra Y la palabra Estaba con Dios Son una prueba Pero tenemos también Grandes obras flamencas Y obras barrocas O sea que tenemos Un abanico muy amplio En cuanto a pintura En una conexión ilimitada Te están dejando En cachado, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Envy, envy Puppy, puppy Insight, oh 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 Insight, oh 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 Ya ya, turn up the radio That's me That's me Gracias por ver el video Gracias por ver el video